Líderes de la Comuna 6 que prestan servicios en las minipetar de ese sector se quejan por la falta de pago de los sueldos de los operarios. Reclaman al gobierno que se pongan al día con el compromiso de la cancelación de sus salarios. ¿Qué pasa con Servicio Civil? Que hasta esta hora en la que estamos no se le han cancelado los sueldos adeudados por infraestructura a Servicio Civil. ¿Qué pasa con los sueldos atrasados de Servicio Civil para con los operadores de la planta? Son personales que tienen esposas, tienen hijos, están necesitados, algunos pagan arriendo y con esta demora en el pago, pues a mí me parece que no es justo. Conocida la inquietud de esta comunidad, el secretario de Infraestructura Distrital respondió. En razón a las inquietudes que tiene la comunidad acerca de los pagos de salarios respecto al contrato de mantenimiento y puesta en marcha de las petares, por parte del contratista, quiero informarle que hemos requerido al contratista, informando a la comunidad, que en próximos días el contratista hará el pago de estos salarios que da deuda, posiblemente hará la liquidación del contrato donde se le desembolsarán los recursos que aún resta por pagar de parte de la Administración. La comunidad, especialmente quienes laboran en estas infraestructuras, esperan que sus salarios sean cancelados cuanto antes.